Mientras tanto los familiares y algunos excombatientes de Malvinas estuvieron hoy en la quinta presidencial de Olivos junto a Mauricio Macri, también a Aguad y a Claudio Abruc, secretario de Derechos Humanos que hace algunos días estuvo con muchos de estos familiares en Darwin, en el cementerio donde hicieron el reconocimiento de 90 de las tumbas y todavía faltan algunas personas más. Esto sucedía esta tarde. Solamente lo que buscamos, este homenaje, es para toda esta gente, las madres, nuestras madres de Malvinas. Nosotros lo único que pretendemos es agradecer. Cuando hay personas de buen corazón y con causas justas y nobles que no por haber muerto tienen que perder su nombre, nosotros se lo pudimos devolver. Como dijeron muchas de las mamás, los volvieron a parir, les volvieron a poner su nombre. Hemos sido presencial de ese milagro histórico, ver cómo la mamá se arrodilla y besa la cruz de su hijo. Su papá, se abrazan, lloran y dicen lo logramos. Estamos acá hablando con él. De parte de toda la comisión de familiares, en especial a cada mamá, que hayan podido llegar al pie de la cruz como lo hizo María y poder sentir que lo tenían en los brazos y poder darle el beso casi 36 años después, sana. Y que traiga esto, que nos sane y nos una a todos los argentinos. Gracias a cada uno que ayudó para que esto suceda. Cada 2 de abril volvemos a recordar, volvemos a homenajear a esos jóvenes que lo dieron todo, hasta el final por este sueño que no resignamos, claramente no resignamos. Y este 2 de abril, como ustedes lo manifiestan, es distinto al que vivimos juntos el año pasado. Totalmente distinto porque algo que parecía ya imposible, y después de tantos años de resignación, de angustia, con diálogo, con una diplomacia madura, logramos empezar a saldar esta deuda, ¿no? Esta deuda que teníamos todos los argentinos con ustedes. La verdad que no hay palabras que puedan describir cómo nos llegó ver esas imágenes de ustedes ahí en las Malvinas, junto a esas tumbas, lo que expresaron, la verdad que nos llegaron a todos los argentinos al corazón.